¿Cómo han sido los primeros días de trabajo con Pedro y su cuerpo técnico? Intensos, de conocimiento también, para que él conozca a todo el grupo. Creo que nos planteó su idea, también es muy interesante y ojalá que podamos acoplarnos rápido a lo que él quiere y puedan ver los cambios rápidos también. ¿Qué tan importante es mostrarse desde el principio el máximo potencial con la llegada de un nuevo cuerpo técnico? No, siempre es importante, pero creo que eso va... No importa si cambia o no, eso tiene que ser diario, de uno. Entonces, también, bueno, como lo decís tú, sirve para que el entrenador vea y, bueno, también elija los que mejor están. Recientemente el equipo sub-20 quedó campeón. Hoy varios jóvenes están trabajando con ustedes. ¿Esto sigue hablando del buen proceso formativo que tienes antes? Sí, sin duda que sí. Siempre lo he dicho, es un gran club, es una gran institución que hace las cosas muy bien desde abajo y, bueno, creo que se está viendo reflejado y, bueno, ojalá que esos compañeros, todos los que empezaron, se puedan quedar y al que no, también lo va a tener su oportunidad a largo plazo. Entonces, como jugadores de experiencia, ¿cómo reciben a los chavos? No, de la mejor manera. Como nos recibieron algún día nosotros, la idea es que se sientan bien y cómodos desde el primer momento para que puedan sumar, que esa es la idea, que vengan a sumar, aportar su granito de adrena y, bueno, estar contentos, todos juntos, disfrutando y también con la misma responsabilidad de lo que nos enfrentamos. Porque inmediatamente este fin de semana, el primer partido de preparación, ¿cómo va a afrontar Santos esto? ¿Qué tan importante es empezar ya a tener esta clase de partidos? No, bien, obviamente que no son imágenes de lo que van a ver en el torneo porque, obviamente, venimos de dos semanas de descanso, una semana de trabajo fuerte, entonces no estamos de la mejor manera, pero sí vamos a llegar de la mejor manera al partido con Tigres, que es lo que realmente importa. A ver qué expectativas personales para el próximo torneo, hablando de Santos, donde se juega la liga y viene también la liga de campeones de la concatenación. No, ir partido a partido, ya lo hablamos con Pedro, lo importante es, como te dije, ir partido a partido y pelear los dos torneos, que es algo importante. Creo que ningún equipo ha ganado los dos torneos a la misma vez, entonces es un lindo desafío que tenemos. Como te dije, tenemos que ir partido a partido y tratar de disfrutar también, que es lo importante. ¿Y lo que me imagino que también tienes en el radar el próximo año, año mundialista, con tu selección? ¿Cómo ves? ¿Cómo vislumbras esto? No, sin duda que lo importante es hacer las cosas bien aquí, hacer las cosas bien en Santos, me llevó a la selección y bueno, así que tengo que trabajar acá para poder seguir yendo a mi selección.